Buenas y paulis, bienvenidos de nuevo. Continuamos en 7 days to life. Esa caja está lista. Esta se queda lista con esto. Aquí no tengo nada haciendo, ¿no? A ver, armas listas. Municiones de basura, que no voy a usar nunca. Quédate ahí, balas de rifle. Piezas de armas. A ver... flechas... pistola... pistola... este es el arco para quemar. Lo voy a poner aquí por ahora. Y... así. Ahora aquí... Y aquí lo que tengo que dejar es las antorchas así... carbón... Esto... Clay... scrap... Cinta... aceite... raro. No hay mierda, llevo más armas encima. Pistola... ¿Cómo voy de...? Ah... no lo dice, no, no. Vaya hombre. Rifle... y... aquí en un momentito... Esto, esto, esto y esto. Y esto. A ver si me doy un poquito de prisa con esto... Si te puedo matar tres... Ah, el... el tiempo es opcional. Puedo matarnos cuando... o sea, no pasa nada. Vale. ¿Qué pasa? No hay... No hay... No hay... Te puedo matar por el niño... No hay... No hay... No hay... No... No hay... No hay... Y a ver, para hacer un warbench Creo que necesitaba los muelles Así que por ahora Mi warbench no lo voy a romper Caemos aquí Cogemos todo esto Esto en la mano Venimos a esta Pillamos esto Clay Piedra Esto se queda aquí Incluso lo voy a quemar luego Y vamos a hacer Veloos ¿Qué me falta? Animal Hive Estaba aquí 20, 20, 40 Solo dos, vale ¿Por qué no puedo? Ah, madera, joder ¿Puedo hacer dos? No, forage Podré hacer dos también Y que me fire o no A ver, frame Good frame Good frame Forge Venga, lentillo Me va a faltar un calibre Y el ambel lo hago El yunque Sin aire problema Pues eso Me va a faltar un calibre A ver Donde están haciendo Estas cosas Cierta Cierta Así Y esos dos Y aquí no voy a hacer nada más Todo por ahora A ver Venimos aquí Campfire Uno Puedo dejar esto Y voy a coger Esto Dejo Esto Cojo Esto Esto Y esto Esto Y la mitad del carbón Y esta la dejo Por si me hace falta algún día A ver Nos dejamos esto aquí No Esto 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 que está rota Y quiero repararla algún día Esto El motor Que aún no voy a hacer la hormigonera No me hace falta todavía Cuchillo Llave Esta Esta Y esta No 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 Si ¿Estás No Si 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 Yo Yo No Gracias Ni No Esto, esto, esto y esto. Esto y a salir, no voy a coger comida, comida, comida. Y agua. Joder, ese parón que hace entre el que bebe y tal no es muy molesto. Y ahí tengo los ingredientes para el segundo campfire que ya lo haré. Ahora, si esto termina, joder. 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 Sobre, irme. Arco cargado, manchet en mano, arca intacta, pico intacta, palo intacta, llave más o menos. Luego tengo que arreglar esto también Que ya no me gusta Esto de tropezarme ahí Para cuando subo Zombie, perro No me han visto Dos zombies Si tal Algo que sea difícil, eh Viene ese perro Ya viene por mí como un capullo A la sin cabeza Dos enfermeritas ¿Qué fue eso? ¿Qué he tropezado? Con el cuerpo, chaval Ahora son Carne fuera Y a por el siguiente zombie ¿Qué vas a ser? Tú Y dos hostias que me han dado clavos En los quedo A desmontar coches Necesito muelles Ni un muelle Toma ya Ni uno, chaval Esto nada, no lo voy a abrir Lleva demasiado tiempo Basura Tela Basura Rasquillos Nada Lomitos Lomitos Voy a empezar a scrapear Esto fuera Scrap Scrap Y fuera Necesito Muelles Punto de clay Muy bonito Ya lo perdí Lo he tocado solo rapidísimo Joder Voy a asomarme a ver Pero no creo que Que lo vea Oh Espera No he tocado suelo Pensé que había tocado suelo Pero no Mira, no gasolinera Creo que ya estuve Pero Ahora si ha tocado suelo Que pena De airdrop Puto arco ¿Dónde estáis? No No, 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 no Uff Joder Mira que me podría haber liado Es muy peligroso Que los zombies se acerquen A la gasolina Ay, me encanta No, no No, no, no No, no Eh, 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 pensé que era un gordo Cabrón Mira que has podido hacer, ni si solo son dos No, hay otro más por ahí ¿Qué te mueres, zorra? Todo vacío, ¿qué es esto? Pero es que esto no acuerdo Aunque no los vea, sé que están ahí Nada, ni una pistola, joder Todavía no te lo adunan, por lo que más te ha hecho Vale, listo Esa llave sí que mola Eh, ¿qué he hecho? Que esto lo quiero en las manos Creo que voy a ir a... Estoy oyendo un zombie Buah, es que me las pone a huevo, venga Joder ¿Por qué te mueves así? No está muerto Pero no voy a esperar tampoco ¿Qué es esto? No, que no tengo sitio, joder Tengo que tirar cosas Esto fuera Esto los puedo hacer en casa Esto fuera Leaz 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 es el plomo Voy a ir a dar una receta La de matar osos No me la ha dado ¿Qué pasó? Mata algunos osos Sí, algún día Eh, eso ha sonado muy mal Estamos en el garaje Se ha quedado de entrada Ahora si has entrado, eh, capullito Hostia, lo maté de un golpe Pues gracias por la puerta, coleguita Lo ha necesitado Bueno, a ver si encontramos Por aquí Gasolina Va a haber un montón A ver si ya lo sé Ya no puedo llevarla Esto es la hostia Otra vez lleno de gasolina A ver, tengo 2 de pegamento Y 2 de tela Vamos a hacer el Ductapes Y tiro la tela Qué pena Porque me gustaría Me habría gustado Llevarme el cerdito O sea, matarlo y todo eso Bueno, hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dale like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!